En el marco del reconocimiento para Aguascalientes como capital americana de la cultura para el 2023, el director del Instituto Cultural de Aguascalientes, Alejandro Vázquez Úñiga, señaló que el proyecto principal de la gobernadora Tere Jiménez es la cercana de la cultura a todas las escuelas del Estado, centros comunitarios y espacios públicos, con la finalidad de darles alternativas a los niños y jóvenes de Aguascalientes y así reponer el tejido social de las familias aquicalidenses. Mira, una implicación importantísima directa es que con esta nominación ingresamos a una red de telecomunicaciones comandada desde Barcelona, que nos va a permitir tener presencia en los 30 países de Latinoamérica y con un público de hasta 10 millones de personas directo en América Latina y hasta 100 millones de personas a nivel global. Entonces, es muy importante para nosotros, además de que hay un compromiso, que es la destinación del 20% del recurso cultural directamente para las actividades de la capitalía, lo cual es muy importante y asegura desde ya que habrá, será un año de intensísimas actividades. Con Tere de gobernadora todos los años van a ser igual, pero arrancamos así con este. Así que tiene implicaciones muy importantes, sobre todo, insisto, por la gran proyección que se nos va a dar. No nos podemos adelantar a decirles el nombre de las cadenas televisivas que van a liderar esto, pero en cuanto podamos hacerlo público, verán la importancia que cobrará que estemos en esos espacios televisivos y radiofónicos alrededor de toda Iberoamérica. Es tal el compromiso de esta administración por acercar las actividades culturales a todos los rincones de Aguascalientes que el director del ICA señaló que en la próxima edición del Festival de Calaveras las actividades artísticas no estarán limitadas a la capital, sino que estas festividades serán itinerantes y tendrán presencia en los 11 municipios del Estado y llegarán a las comunidades más alejadas, porque la cultura, dijo, es de todos y para todos. El compromiso es que la cultura llegue a todos los rincones de Aguascalientes y sin duda alguna los presidentes municipales van a ser pieza clave para que esto pueda suceder. Nada más te digo ya que Calaveras, y esto, a ver si no me regaña mi jefa, pero les voy a dar una primicia. Vamos a ir a todos los municipios a celebrar el Festival de Calaveras, porque el mensaje tiene que ser contundente. Aguascalientes sí es su capital, pero el centralismo debe ser algo que combatamos a través de ir a todos los rincones de este Estado y para ello los presidentes municipales van a ser pieza clave. Iremos a todos los rincones, y no solo a las cabeceras municipales, sino a las comunidades de todos los municipios. Con imágenes de Óscar Luévano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez. Gracias por ver el video.